La suspensión quiebra, como quiera decírsele, de Aeromar, una línea legendaria, 35 años de operaciones, sus adversarios se lo achacan a usted, de que usted por la cuestión de no apoyar en la pandemia finalmente fue la quiebra. Pero más allá de eso, es su opinión al respecto de esta quiebra y ver si esto va a potenciar el que se acelere la creación de la nueva mexicana de aviación que usted está contemplando, con 10 aviones había comentado. Y la duda técnica que surgió en estos días, de que usted comentaba que le había ofrecido al presidente Biden el avión presidencial, bueno, el TP-01 se lo había ofrecido, entonces ya no va a entrar dentro de ese paquete de 10 aeronaves que tendría la nueva mexicana de aviación, presidente. Bueno, primero lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada, son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros. Y no le pagaban a los trabajadores, nosotros para que, pues no cerraran la empresa, mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, pues Infonavit, a distintas dependencias, ¿qué le deben? Al final ya dijeron, cerramos, no podemos. Y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Se está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso. Son alrededor de 500 trabajadores y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero. Las rutas están dispuestas a cubrirlas, creo que tres líneas aéreas. ¿Volaris por principio de cuántas? Volaris y dos más. ¿Aeroméxico también? Sí, Aeroméxico. Y se va a devolver, si ya compraron boletos anticipados. Y se va a resolver el problema. Es totalmente inviable en lo económico, lo comercial. No es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones. Y no tienen ni bienes. Deben combustible exactamente. Los eslos que le llaman también. Sí. Fíjicamente deben hasta la camisa. Sí, sí. Sí, pero no perdieron. No perdieron. Quedaron con esas deudas. O sea, quebró la empresa. Pero los dueños por lo general se protegen. ¿Se hará algo ahí con los dueños? Se está presentando una denuncia. Primero, los trabajadores, de acuerdo a estos procedimientos, es garantizarles a ellos sus derechos. Y luego, lo que tiene que ver con las deudas en el SAT, en el aeropuerto y todas las demás deudas. El Seguro Social. Y esto no acelerará que surja ya la aerolínea que usted aprobó. Sí, estamos viendo eso, lo de la creación de mexicana de aviación. Estamos en ese proceso. Se ha avanzado. Estamos pensando que antes de que concluya el año, ya está volando de nuevo mexicano. Con 10 aeronaves, como había dicho. Sí, con 10 aeronaves. Incluido el TPCR, bueno, el avión presidencial. Ah, bueno. En ese caso, si no se puede vender, que ha sido muy difícil. Porque es un avión muy lujoso. ¿Ustedes ya lo vieron? Sería bueno que ahora que regrese, porque le están dando mantenimiento en Estados Unidos, de nuevo, vayan. Y aquí se proyecte el lujo, la extravagancia. Porque eso se olvida, pues. Ahora, no se echan la culpa. Oiga, ¿y por qué no lo vende? Pero, este, ¿cómo lo voy a vender? Si no hay quien lo compre. O quisieran comprarlo, pero a precio de avalúo. Yo no puedo vender un bien público a un precio menor a la avalúo. Ningún funcionario lo podría hacer, ningún servidor público. Pero no dicen, a ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? Ya cuando Peña era presidente electo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te esperaste y si hacía falta un avión, que lo comprara Peña, que ya iba a llegar? ¿Por qué actuaste como ganagracia? Y además, ¿cómo ganas a hacer un avión especial, tan lujoso, tan caro? Desde luego, presidente Peña debió decir, se cancela ese contrato. Pero no lo hizo. Se queda con el avión. Y ahora, pues, no hay quien lo compre, porque además, fue un fraude, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo. Un fraude completo. Imagínense, un avión que sólo es justificable su uso, si vuela cinco horas, pues es todo el territorio del país. Es volar de Tijuana a Mérida o a Cancún. Pero no se puede ir de la Ciudad de México a Zacatecas, ni a Guadalajara, ni a Oaxaca, porque apenas se está subiendo y hay que bajarlo. Y ya su costo se incrementa considerablemente. Es un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Pero eso es en lo técnico, que no podían comprar un avión para 10, 15 pasajeros, normal. Además, que los tienen, que los tenían. nada más el avión que tenía el director de Pemex, de 15, de 20 plazas, de lo más moderno y rápido. Rápido. Pero esa extravagancia pues significa, pues, un problema. Luego, ¿por qué no los defensores de la corrupción del periodo neoliberal? ¿por qué no cuestionan que un señor contratista famoso que tuvo que ver con muchas obras y enojosa Grupo IGA. De la Casa Blanca. Sí. Pero no me quiero meter en eso. Ya lo dijeron ustedes. Construyó el hangar para el avión. Mil millones millones de pesos. Pero agréguenle que el mismo gobierno que defienden algunos todavía y que quisieran que regresaran. yo también quiero que regresen. Este iban a desmontar todo ese hangar porque se iba a cerrar el actual aeropuerto con la construcción del aeropuerto en Texcoco no dicen nada que se iban a cerrar dos aeropuertos el actual con la terminal 2 con ese hangar recién construido la terminal 2 construida hace 12 años también un fraude porque ahí tenemos que estarla apuntalando para que no se caiga un fraude bueno pues todo eso se iba a echar abajo y no sólo eso la base aérea de Santa Lucía y nadie dice nada y dónde estaban en ese entonces los pseudoambientalistas porque se iba a dejar sin agua el lago de Texcoco para que ya no llegaran los patos los pájaros las aves dónde estaban cuántos amparos se presentaron ninguno ¿saben cuántos amparos se han presentado en la construcción del tren Maya? 50 más los que se acumulen en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles también como 50 crearon toda una estrategia este FIFI Claudio X González que ya se volvió el gurú político de los partidos conservadores del bloque conservador tenía con ex ministros de la corte tiene despachos para estar presentando amparos en contra de las obras nuestras entonces para contestarte ya viene mexicana va a volver a volar mexicana nos faltan ver algunas cosas se están revisando algunos bienes que no haya conflicto legal jurídico pero ya los trabajadores tanto en activo como jubilados aceptaron la propuesta y están contentos estamos ya a punto de llevar a cabo el acuerdo vamos a venir aquí los voy a invitar cuando se entreguen ya los recursos para los trabajadores de mexicana por la adquisición de la marca el nombre y por otros bienes también que se les van a comprar para la empresa mexicana de aviación y ya muy rápido Pablo Gómez vino hace algún